Toledo, que es representante del Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo le va, Roberto? Muy buenos días, un gusto recibirlo. Carla Luna, me llamo. A ver, ¿estamos teniendo un problemita con el audio? Vamos a ver si lo resolvemos. Ahí podemos ver la imagen, entonces. Hola, sí. ¿Qué tal? Ahora sí, Roberto. Bien, ¿cómo está? Bueno, el gusto de saludarlas. ¿Cómo están? El gusto es nuestro, Roberto, y más aún en este marco, ¿no? De la fiesta provincial del teatro, que viene desarrollándose desde el mes de octubre. ¿Es correcto? Así es, desde el 25 de octubre que comenzamos con la fiesta, con una apertura en el Teatro Cabiglia, y comenzaron las funciones en las distintas salas oficiales e independientes de San Miguel de Tucumán. Luego, el fin de semana anterior, o sea, más precisamente, el 31 de octubre, hicimos el acto de apertura en Tafí del Valle y se desarrolló como sede Tafí del Valle también, con importantes producciones también de la fiesta. Y bueno, este jueves la sede será Aguilares, así que hacemos un acto de apertura también en Aguilares y comenzamos con las fiestas. ¿Hasta qué fecha va a tener lugar esta fiesta? Hasta el domingo 10 de noviembre. Mientras tanto, en San Miguel de Tucumán se siguen desarrollando durante los tres fines de semana distintas producciones y espectáculos en distintas salas, tanto oficiales como independientes. Bien, y usted me dice que ahora entonces van a tener lugar las obras de teatro en Aguilares. ¿Nos puede contar un poco acerca de las actividades? Bueno, sí, el jueves a las 21, jueves 7, a las 21 horas, está el acto de apertura en la ciudad de Aguilares, en el auditorio de la Biblioteca Popular Ricardo Roja, y luego ahí nomás comenzamos con una obra, inmediatamente después de eso, que es la obra Estresadas, del grupo La Jirafa y la Teoría de Granja, con dirección de Víctor Cortés. Y bueno, luego al día siguiente, el día viernes, tenemos Lady Macbeth, una obra que viene de Monteros, y tenemos una obra que viene de Lules, que es Historias de Estación, que va a ser en la estación del tren de la ciudad de Aguilares. Luego el sábado vamos a tener también dos espectáculos más, que van a ser también en el auditorio de la Biblioteca Popular Ricardo Roja, que es la obra Barrio Viajantes, una infancia en los noventas, y luego, que es de San Miguel de Tucumán, y luego la obra que viene de Bellavista, La Casa de Bernardo Alba. Y el domingo 10, para concluir las jornadas de la sede en Aguilares, se presentarán a las 17, Historia de Valientes que le tiemblan los dientes, dirigida más que nada al público infantil, y por último la obra Las Escaladoras, del grupo de Escola Ludus, también de San Miguel de Tucumán. O sea, una agenda bastante variada y diversa para Aguilares. Bien, Roberto, y en cuanto a las entradas, ¿se cobra algún valor, es gratuito? ¿Cómo es la metodología? Las entradas en esta fiesta son libres y gratuitas para el público, y tendrán alguna, los grupos pedirán alguna contribución voluntaria, pero la entrada es libre y gratuita, no hay ninguna obligación de pago. Bien, y si el público quiere interiorizarse un poco más, acerca del itinerario y las actividades, ¿a dónde se puede consultar esta información? Tenemos otras páginas en Facebook y en Instagram, Instituto Nacional del Teatro, Representación Tucumán, están también en las páginas del Ente Cultural de Tucumán, y en las de los distintos municipios, porque esta fiesta está organizada por el Instituto Nacional del Teatro, el Ente Cultural de Tucumán, la Municipalidad de Aguilares, la Municipalidad de Tafí del Valle y el Teatro Alverde. En todas esas plataformas creo que las podemos encontrar a la programación de la fiesta. Bien, me encanta esta propuesta, ¿no? Una oportunidad única, gratuita, para que toda la familia pueda disfrutar entonces de todas las obras de teatro, desde historias conmovedoras seguramente, hasta algunas de humor, talleres, tengo entendido también. Sí, sí, estamos haciendo talleres en el interior, en Tafí del Valle y en Aguilares también. La verdad que es bastante variada la propuesta, desde todas las estéticas y de todos los géneros prácticamente. Bien, entonces una celebración sin dudas imperdible para toda la comunidad, donde va a florecer la cultura. No sé si usted quisiera resaltar un mensaje más, o ya nos vamos y dejamos hasta aquí el contacto. Sí, no, agradecerles a ustedes este contacto y la constante promoción que hacen de nuestras actividades, invitar a la comunidad toda a que se acerque. Esto es posible gracias a que estamos trabajando desde el Instituto Nacional del Teatro y del Ente de Cultura de Tucumán y de los distintos municipios, o sea, la presencia del Estado constantemente, porque sin esa presencia esto no se podría hacer. Y queremos que sepan que está dirigida a toda la comunidad, así que esta fiesta es de los teatristas, pero sobre todo de la comunidad tucumana. Lo último que le pregunto, ¿este año hay jurado? Este año la característica es que no es competitiva, ya que como este año no se hace fiesta nacional, nosotros ya tenemos seleccionados desde el año pasado las obras que participarían de la próxima edición de la fiesta. Como la próxima edición de la fiesta nacional será en 2025, este año no tiene carácter competitivo, así que es un encuentro teatral. Eso también nos ha permitido este marco de poder desarrollar en el tiempo, en distintos fines de semana, esta fiesta y para que sea lo más federal posible. Bien, Roberto, la verdad que un gusto haber conversado con ustedes todos los éxitos y, bueno, que no sea la última vez que podamos comunicarnos. No, por supuesto, acá estaremos presentes y, bueno, cada novedad que podamos tener le iremos avisando para que informen. Muchas gracias. Bueno, de esta manera ha llegado el momento de una nueva pausa, la última ya de esta jornada de martes. Nos vamos a la misma, ya volvemos. Gracias.